La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPSE, firmó un convenio de colaboración con la empresa Microsoft, el Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE, y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, o IJ, para que capaciten a 40.000 jóvenes, a través del Laboratorio de Habilidades en Competencias Digitales. La titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, dijo que esta capacitación se da en el marco del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde el objetivo es reivindicar el derecho a oportunidades. Que sirva de lección a los jóvenes el caso del Chapo, AML, este convenio es una posibilidad para darles las herramientas necesarias que están requiriendo las industrias y los sectores productivos, qué mejor que las propias empresas para capacitar a estos jóvenes en lo que están necesitando y si a eso le adherimos habilidades tecnológicas y digitales, es realmente un programa de inclusión que les va a abrir muchas puertas, o una posibilidad de futuro, comentó. En la firma del convenio estuvieron presentes el CEO de Microsoft, Satya Nadella, el director general del IMJUVE, Guillermo Santiago y Max Prejo, secretario general del OIJ. Estamos enfocados en proporcionar a los jóvenes de México acceso a una educación en ciencias de la computación que contribuya a prepararlos para los empleos del futuro y prosperar en un mundo cada vez más digital, dijo Nadella. La STPS informó que el convenio establece que Microsoft aportará recursos metodológicos y técnicos para dar acceso a tecnologías de información. Max Prejo, secretario general del OIJ, enfatizó que este es un día importante para México y la participación e inclusión digital de sus jóvenes. Estamos sumando la capacidad de Microsoft, la experiencia del Gobierno de México y la fuerza de la Alianza Internacional de Cooperación en Juventud para impulsarlos.